Buenas buenas, como están mis amigas y amigos de Lion, bienvenidos a una nueva semana de entrevistas Vamos a hablar en minutos con Diego Iraola, este gran artista nacional, uruguayo Que bueno, se va a presentar este día jueves en Tararigas, en el Gran Rex Así que, saludos a todos los que se están sumando ahí Así que vamos a hablar de eso, vamos a hablar un poquito de que trata el show Y un poquito más de carnaval Ahí está Diego Iraola Un poquito de carnaval que salió este año ¿Qué hacés querido? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás Juan querido? ¿Cómo estás? ¿Cuándo fue que hablamos? Hace como 3-4 años, no me acuerdo ya Estábamos encerrados, te acordás, estábamos en plena pandemia Encerrados en la pandemia Creo que había salido campeón con los muchachos, me parece Tenés razón, claro Y después de eso fue que saltó toda la bomba esta De la pandemia Exacto Por culpa de ustedes, viste, salieron campeones y pasó todo eso Juan, no quería que festejemos, viste, no nos dejaron ni festejar Nada vos, todo mal Bueno, un gusto volver a hablar con vos Igualmente Y con noticias buenas porque venís a Tarariras Venís acá, digamos, a Colón Sí, exacto Por primera vez vamos a estar por ahí Re contentos Este show que al principio Lo pensamos como, nada Para pasarla bien y divertirnos Y mostrar algo diferente Esta va a ser la primera vez que lo presentamos Así que estamos re contentos y re ansiosos por ir a Tarariras Mirá, mirá quien está ahí Le mando un saludo Fede Longo Gran también Fede Longo Ahí está Fede Longo Un gran músico Un beso grande Un crack También Le hicimos nota Ah, sí Sí, sí Tenés que verla porque está muy buena Muy buena Bueno, la vamos a guichar Un personaje, Fede Le mando un abrazo Sí, sí Bueno, escuchame Bueno, contame un poco Cómo surge el show Cómo surge la idea Cómo va a ser el show Porque Lucía hace stand-up Y vos cantás O vos también haces un poco de stand-up Porque vos también tenés lo tuyo No, no Yo no puedo hacer reír Ni un pato Pero, no, bueno Primero la idea surge Ya te digo Acompañando a Lu En alguna función Que tuvo en el interior Lo hacíamos También paseando Como pareja ¿No? Y una vez Coqueteamos con la idea Justamente De llevar Como Nuestros dos shows En nuestras dos disciplinas Juntos En un mismo escenario Con Lu Compartimos escenario Un montón de veces Ya sea desde carnaval O bueno Desde alguna canción Que la he invitado A cantar conmigo Ya hemos compartido De alguna u otra forma Entonces Qué manera más linda De seguir compartiendo Y girando por el Uruguay Que es hermoso Entonces nada Básicamente Yo no voy a hacer stand-up Yo voy a cantar Voy a cantar mis canciones Y alguna canción Que la gente seguro conoce Y bueno Lu Va también Plantear su show De humor Y también vamos a cantar juntos Que eso es como el momento Que más nos gusta Cuando compartimos Pero es un show Que va a ser re divertido La gente que no conoce El humor de Lu Seguro que Se va a ir a morir de la risa Lu hace como un humor Así como más De identificación Entonces la gente Yo veo que se muere de risa Cuando la acompaño Y lo veo como desde afuera ¿Viste? Me gusta mucho ver eso La respuesta al público Cuando no estoy arriba del escenario Y nada Y mis canciones Ya mostrando un poco El estilo que se viene Dentro de De lo que es Mi proyecto Las nuevas canciones Como un nuevo Abarcando nuevos géneros Como para eso Para ir Nada Conquistando Cada Lugar Y cada corazoncito Que ande por ahí en la vuelta Obviamente alguna balada Va a haber como siempre Pero también mostrando Un poco de lo nuevo Y bueno Lu también tiene las suyas Más allá de tener Como el show Ya armado Y recontra Sólido Es un show Que hace reír un montón Es un show Que sí Que está como Se podría pensar Más dirigido Hacia mujeres Pero los hombres Se divierten mucho Y me consta Cuando los veo Van muchas parejas A ver el show De Lu Entonces me parece Que es una linda Escusa Para salir Ahí en Tararidas Y ver un poco Algo Diferente Y música y humor Creo que a todos nos gusta Bien Mirá Ahí está preguntando Bueno primero que nada Te están mandando saludos Por todos lados No los puedo leer a todos Un abrazo Un abrazo grande Mucha gente conectada Así que un saludo para todos Mucho fan tuyo Todos ponen ahí Que son fan tuyo Un beso a todos Y acá nadie pregunta Nadie de León Mirá capaz que parienta a mí Yo soy de León Y el Montevideo ¿Cuándo? Pregunta por ahí Bueno Sí Estamos viendo Mirá Esta fecha Esta la ponemos piloto ¿Se podría decir que sí? Esta de hecho Es una fecha Te lo pongo De otra forma Tararira Puede ser El conejito de India Digamos Bueno En realidad Nosotros Lo pensamos Como Es el primer show De muchos Que vendrán No tengo dudas Que nada Que la gente Se va a ir Contenta También un poquito Emocionada Creo que es un show Que está lindo Está re para disfrutar Y sí En realidad Este show Lo teníamos Medio que programado Hace mucho tiempo Por una cosa u otra No se había podido hacer Pero sí Es como que rompemos Y el hielo Ahí en Tarariras Y nada En base a eso También Es como Una prueba De cómo De cómo Nos va En ese show También Cómo nos sentimos nosotros Qué tenemos Para Modificar Del show mismo O sea Porque con luz Estamos pensando Este show De manera como inédita Nunca hicimos algo así Juntos De hecho Hasta Estamos Hasta tuvimos que elegir Las canciones Que íbamos a hacer juntos ¿Viste? Era como No solamente Estaba canto yo Después venís vos Y no La idea es como Nada Hacer Como un híbrido ahí Entre música Humor Que Lu también cante Yo porque no puedo hacer humor Si no Lo haría con mucho gusto Pero Lo mío Es cantar Y bueno Entonces Yo lo hago con mucho gusto Y invito a Lu al escenario Un par de canciones Conmigo Y después se quedan con Lu Muriéndose de la risa Y obviamente Al final También cerramos Cantando juntos Bien Lucía Este año fue que Digamos Se abrió un poco más A cantar ¿No? Con la parodia de Gilda Como que Se animó un poco más ¿No? A lo que es canto Sí Totalmente Lu tiene una voz Muy bonita Sí Se notó Se notó El carnaval Sí Y bueno Y en realidad También Yo creo que Se animó Porque era algo Que tenía Yo sé que a ella Le encanta hacerlo Le encanta cantar Lo hace obviamente Porque también le divierte Y bueno Y sí Creo que este año Se dio todo Como para que Saliera ¿No? A la cancha En En esos dos rubros Bueno que de hecho También tiene Una parte del espectáculo También hace como una coreografía Creo que fue un año Muy especial Para ella Que estuvo Impresionante El resultado Pero quien Comparte con ella Un poco más De tiempo Se la vio Laburar mucho Entonces por eso También todos los que la queremos El resultado final Fue Festejado por todos ¿Viste? Porque en realidad Fue un laburo Muy grande El que hizo Yo la verdad La veía También trabajar El hecho De La composición Del personaje Porque ella Como lo dice En todas las notas No Ella no intentó Nunca imitarla Porque de hecho Ella dice Que ni siquiera Sabe imitar Entonces era como Desde transmitir La energía ¿No? Del personaje Y de Gilda Intentar Transmitir ahí Como Eso que Nosotros Vemos en Gilda Que cada espectador Ve en Gilda Y bueno Después el armado El espectáculo Con las canciones Y toda la musicalidad Que eligieron Pero creo que nada Fue un laburo Precioso Que creo que también A ella le sirve Más que La familia Y la gente Que la queremos Impulsarla Y darle para adelante En el canto Porque tiene una voz hermosa Creo que El haberlo Plasmado en el escenario Es un paso A que ella se anime A seguir cantando Claro Porque también pasa eso Como no lo haces O como no lo practicas Entre comillas Al final Lo terminás Postregando A mí me pasa mucho Con el piano Yo para cantar en vivo Solo con el piano No estoy muy acostumbrado Y de hecho Me tengo que ensayar Y practicar Pero nada En realidad es eso Es como alargarse Empezar a hacerlo de a poco Y yo no soy pianista Pero en definitiva Acompañarme en el piano En el escenario Es como una Una asignatura Que tengo Que realizar Me la quiero poner Como en mi cabeza Bueno Pero para el tema De componer Compones con el piano ¿No? Sí Sí Totalmente Sí El piano Es un instrumento Que me encanta Y que Como que Me encanta hacerlo Como más bien En mi zona Viste Más íntima Y cuando grabo los videos Y estoy adentro de casa Pero ya en el envío Creo que Requiere como de una práctica Que nada Es darle Es como Le pasó a Lu Cuando Plantean Cómo iba a ser la parodia Y que obviamente Ella iba a cantar En algún Momento De la parodia Y nada Se lo puso como en la cabeza Y fue Laburándolo Hasta que bueno Salió lo que salió Por eso también Nos pasa que lo disfrutamos Y por eso es que No lo dudamos Ni un segundo Ahora Cuando empezamos A pensar en este show De cantar Más de una canción Juntos ¿Viste? Claro ¿Cómo lo viviste Este carnaval? Vos saliste De ese La gran muñeca Segundo premio Bueno Los muchachos Primer premio Me imagino que también Festejaste Porque vos sos También una parte Fundamental de los muchachos Sí Para mí que hayan ganado Los muchachos Fue como Nada Fue un segundo festejo Porque para mí El primer festejo Yo les decía A mis amigos De mi familia Yo estoy festejando Entre comillas Desde que Desde que recibí El primer llamado De Pitufo Por ejemplo ¿No? Para Oh, estás loco ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue cuando te llamó Por teléfono? Te quiero acá Fue muy loco Fue raro Además Estábamos hablando Con Pitufo Por otra cosa Por una canción Que yo lo invité a grabar Y de repente Me llamó por Whatsapp Esas llamadas Que ni siquiera son Che, podés hablar Fue como un llamado Era como algo medio Urgente Entre comillas ¿No? Entonces lo atiendo Y pensando Que me iba a hablar De la canción Que íbamos a grabar Me dice Bueno, no comentes nada Pero todavía no es oficial Pero estoy armando El plantel Para la murga Y nada Te quiero ahí En el plantel Como te decía Ya a partir de ahí Después obviamente Recibí un llamado Más formal y oficial Del mismo Pitufo Y bueno Obviamente del dueño De la murga El Pistola Que ahí ya es como Que se confirmó Que la murga salía Porque al principio Era eso Era Pitufo armando El plantel Y viendo a ver Que todo se Alinee Para salir Pero básicamente Fue desde el primer llamado Yo lo estoy festejando Pitufo yo lo admiro Y lo veo Trabajar Desde muy chiquito Mi papá salió En Contrafarsa Desde el 97 Entonces nada Tuve como esas Épocas Doradas de la contra Yo siendo un niño Y que hoy Con 30 Y bueno 33 años Poder hacerlo Y que él Me tenga en cuenta Para formar parte De su equipo Y demás Fue una maravilla Entonces Todo Palabras De agradecimiento Y elogio A este carnaval Ahora Me cansé un montón Muchísimo Te iba a preguntar Es la pregunta que le hago A todos los murguistas También Porque A no ver lluvia Me imagino que estuvieran Al palo Todo el tiempo Claro No solo eso Sino la cantidad de escenarios Y si no Yo venía acostumbrado A entrar al escenario Cantar Salir Entrar Cantar Salir Y de repente Me agarró fuera de ritmo Viste Arranqué Venía sin salir El pasado Y este año Al coro Ahí A darle 45 minutos Duro Sin parar Además Armó una selección Fue Sí Además eso Uno también sentía Como la responsabilidad Esa Más allá de tener Al hombre enfrente Que está dirigiendo Tenés unos caballos Al costado Viste Que están También Laburando La par Tuya Y Tenés que rendir Yo me ponía eso En la cabeza Para mí El ir a un ensayo O el ir a hacer Tablados este año Era Además del disfrute Hacer las cosas bien Viste Porque Físicamente Mentalmente Tenía otro coloque Requería otra cosa Este año Estar Participando de la murga No digo que el parodismo No, el parodismo Tiene otra cosa Es otro coloque Viste Otra Otra cosa Que también Me encanta Pero bueno De repente Eso Viste Muchos escenarios Sin lluvia Sin poder descansar Yo no soy mucho de la siesta En verano Dormí mucha siesta Cosa de Viste De levantarme Y estar bien descansado De la voz Para poder Los cinco o seis Tablados que teníamos Esa noche Fue una locura Pero Fue una fiesta El resultado final Después es Obviamente Todo carnavalero Sale a concursar Y quiere ganar Pero el resultado final Fue nada Fue una anécdota Ya habían ganado Los muchachos Esa noche De fallos Anteriormente Te decía El conjunto De los parodistas Quién había ganado Entonces Estuve un rato Ahí con los compañeros En la murga Y después me fui a saludar A toda la barra De los muchachos Me imagino Me imagino Vos Dos semanas Dos semanas después De los fallos Habían como actuaciones Muchos conjuntos Después de que terminó Todo Que se dieron los ganadores Los que perdieron Todo Había muchas murgas Inclusive acá en Colonia Han llegado Muchas murgas Y muchos conjuntos También Después de todo Sí, sí, sí A ver Eso Cuando uno sale en carnaval Creo que Hay veces que no lo piensa Pero Carnaval te lo refresca En ese sentido Cada año Te actualizás de eso Del carnaval Por algo le dicen Que es el carnaval más largo El nuestro No termina más ¿Viste? Uno a veces Lo siente más o menos Depende del año Como este año Que no llovía Y vos no tenías Ni un día de descanso Y ya Después el cuerpo Ya te empieza también A pasar un poco de factura ¿No? O sea Decime Decime la posta Decime la posta ¿Quería que lloviera En algún momento? Porque viste Cuando es ¿Cómo te puedo decir? Un carnaval normal Que llueve Vos decís No, que no llueve más Que quiero seguir Ahora Que no llovió Que no llueve más Que nos encanta quejarnos ¿No? Sí, claro Sí Yo no les voy a mentir Yo sí Y seguro que algún compañero O algún colega carnavalero También desea lo mismo ¿No? Seguro Seguro Más allá de obviamente Que sí Que estamos padeciendo La sequía En realidad ¿No? O sea Son como Dos temas muy importantes Pero también Uno quiere descansar A una vez Ni siquiera es que quiera A veces necesita descansar ¿Viste? En carnaval Más cuando Te toca la suerte Porque la verdad Que es una suerte Es una bendición De estar en conjuntos Donde son Muy bien recibidos En la calle Con el público Entonces eso Te contratan De tablados Tablados Y tenés un montón De escenarios Que está de más Porque es parte De toda esta fiesta Pero es que en un momento Te gana lo otro De que vos Necesito un día Por lo menos Parar un día Descansar la voz Descansar el cuerpo No sé Hay veces que Jodíamos con los compañeros No te quiero dar más la cara Por lo menos Déjame descansar De tu cara De tu voz Un día Y venir Pero nada Por eso también A veces Suena como O puede sonar como Un doble discurso De gente Que dice No Yo salgo a un carnaval Para divertirme O para A mí me pasa Que yo salgo a un carnaval Por un montón de cosas Cuando ese montoncito De cosas O ese grupo De cosas No combinan O no convergen Ahí es cuando se complica ¿A qué voy con esto? El grupo humano Es fundamental O sea Si vos estás En un conjunto En el que El grupo está de menos Yo te aseguro Que no vas a pasar bien Es algo que seas No sé Frío Viste que no te No te importe nada No lo juzgo Pero hay gente Que puede ser así Cuando uno va A querer pasar bien Se lleva un mate Se toma una cerveza Con los compañeros O sea El grupo es fundamental Porque vos te estás viendo Muchas horas Y estás conviviendo Mucho tiempo Con esa gente Entonces Más allá de la propuesta artística De lo económico Lo grupal Lo humano Es como Son clave Para mí Mi forma de pensar A la hora De arreglar En un conjunto O de salir En X conjunto Exacto Bien Volviendo Al tema De esta presentación Del próximo Jueves 25 Aquí en Tararidas Sentir Vamos a escuchar El disco Porque aquella vez Que hablamos Ahora me estoy acordando Recién había salido El disco Y no tuviste Mucho tiempo De presentación Por la pandemia Cierto Sí Sí Lo van a poder hacer ¿Lo van a poder hacer o no acá? Sí, seguro Seguro van a haber canciones De sentir Es un disco Que yo le tengo Muchísimo cariño Porque Me pasa que Yo tengo ese sentimiento Y también El de los músicos Que somos todos amigos Todos los que Participaron En ese show Que le tenemos Mucho cariño A ese show Y a esas canciones ¿Viste? Más allá de que fue Como la primera vez Que hacíamos Como una sala Un teatro Que lo ensayamos mucho Lo preparamos mucho También fue Como la primera vez De las canciones O sea Ahí presentamos Un montón de canciones Que después Por suerte La gente A la gente que le gustó Se la tienen En su lista de reproducción La tienen En el celular La escucha Ayer nos tocó Ir a un cumpleaños Que nos contrataron Para De sorpresa Una chica Para su novio Y su novio Yo qué sé Se va a hacer Mandados Y ponen el auto Mis canciones Yo qué sé Es algo muy loco Porque de hecho Ahora lo que estamos Haciendo es Grabar nuevas canciones Y muchas También son parte De sentir De hecho Vamos a hacer Una versión De la canción No quiero adelantar mucho Pero se va a escuchar Una canción Del disco sentir En otro género Por ejemplo En este caso En una cumbia Vamos a hacer Entonces Ahí te das cuenta Del amor Que le tengo Y le tenemos A esas canciones Y a ese disco Que nos acompaña Hasta el día de hoy Yo te contaba esto Del cumpleaños Que tuvimos ayer Y nada Ayer El mismo cumpleaños Nos pedía Las canciones De sentir Uno a veces Cuando va A algún evento así De hecho En Colonia También lo vamos a hacer Alguna canción Conocida O algún cover O alguna versión Pero sí Las canciones Inéditas Mis canciones A mí me encanta Hacerlas Entonces Siempre que podemos Visitar lugares nuevos Vamos a Mostrarlas Y hacerlas Bien ¿Qué canción No puede faltar? ¿Qué canción No va a faltar En Tararías? Y bueno Déjame Va a sonar Seguro Eso tiene que estar Olvidá Paraíso La vamos a hacer Con Lu Que es una canción Que nos gusta mucho Y bueno Hay una pequeña sorpresita Al final del show Al cierre del show Pero va a estar bueno Yo creo que el show Además Si bien Lo que hace Lu Es humor También Lu Te traslada Por distintos Como estados de ánimo O niveles Y lo mismo Voy a intentar hacer yo Con el repertorio Y juntos Cuando cantemos Con Lu También la idea es No cantar Yo que sé Balada solamente ¿No? Hacer Esa sorpresa Que te decía En el final Y en el medio Cantar Paraíso Juntos Intentar eso Que la gente Se vaya como Contenta Y Con un poquito También De amor Y de romanticismo ¿No? Y melancolía Bien Bien ¿Vos querés llorar a todos? Y a mí me gusta Hacer llorar Juan Viste que A mí me gusta Vamos a decir A la gente Que lleve Panelo Y bueno Sí Yo sí Pido lo mismo Si te veo llorar Yo me pongo contento Porque quiere decir Que conectaste Con la canción Y con lo que estoy diciendo Claro Claro Bueno Lo último A la luna ¿Puede ser? ¿O salió otra cosa más? Porque tengo Está bien Tengo Mirá Pero hoy si tengo Una canción ¿Yo los escucho Para una radio? ¿O para algo de eso? Bueno sí De hecho Ahora Yo la mandé Bajar de Spotify Porque no la subí yo Eso fue un Un jingle Que me contrataron Para hacerlo Claro Y de repente lo veo Me avisaron ¿Sabés quién me avisó? Fede Longo Hoy que estaba Fede Longo Dice Che ¿Vos sacaste una nueva canción? No No es parte de mi reportero No es una canción mía Simplemente Me llamaron Para grabarle la voz A esa canción Estuvo buenísima la experiencia Y nada Pero aparecía ahí Como en mi Spotify Y en realidad Estaba mal Porque el último tema Es a la luna Como bien vos dijiste Ahí va Claro A la luna El año pasado El año pasado Sí Sí Nada Fue un tema que teníamos ahí Junto con Santi Guadanovich Un tema que teníamos Ya grabado Hace ya un tiempo Que no sacamos nada nuevo Porque estábamos justamente Pensando En esta idea Y en estos temas Que te comentaba Que vienen ahora Nomás A futuro Bien cercano Menos de un mes Ya tenemos Las canciones sonando Y bueno Y es parte Del moverse Y del ir como Nada Probando cosas nuevas Y por eso te decía Que lo que se viene ahora Es bien diferente A lo que estábamos haciendo Pero sin Nada Sin dejar esa esencia De por ejemplo Una canción de Sentir Del disco pasado Y de una propuesta Totalmente diferente Reversionarla Y hacerle algo Con otro género Y apuntando también A otro público Que quizá No consume Canciones Como por ejemplo Hoy la nombrábamos A la luna Y como a nosotros Nos gusta hacer música Sin importar el género Vamos moviéndonos Y transitando Por donde Nos va como Surgiendo Las ganas Ahí va Falta mucho Para terminar el año Aunque el año Se va rápido Pero ¿Se vio en otro disco? ¿Tenés pensado Otro disco? Mirá ¿O vas a alargar un single? Vamos a alargar Dos singles Seguro Ya te digo En menos de un mes Los vamos a presentar Era una sala Dentro de dos o tres meses O sea Te estoy hablando Todo de acá A fin de año ¿No? Bien O sea que Yo no creo que haya Un nuevo disco Este año Probablemente Este año El año que viene Pero si este año Empieza como a Salen las canciones nuevas Y sale como Esa otra Digamos Esa otra 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 faceta Sí, exacto Otra faceta Que la vamos a presentar Obviamente Formalmente En una sala En Montevideo Y justamente Como Digamos Como Aván Premier ¿No? Como Lanzamiento De estas Nuevas canciones Vamos a A presentarlas Por todo el país Esa es la idea Bien, bien Por suerte Me aclaraste Lo de Yo los escucho Porque digo Este loco le hizo una canción Yo los escucho A de Lion TV No le hace Un ching Lo estaba suerte Sorte que me lo aclaraste Ahora me dejaste Bien, bien, bien Mira ahí Yo Está bien, bien aclarado Bueno, querido Espero Bueno El juego voy a estar ahí Así que Me encanta Nos vamos a encontrar Por suerte Después de aquella De aquella nota Que no No nos vemos Cierto Ahí nos daremos Un abrazo personalmente Y bueno Y un gustazo Como siempre A las órdenes Y bueno Invitar a toda la gente Que esté mirando Sí, sí Invitar que yo esto Después lo corto Y lo pongo en TikTok En todos lados Buenísimo Para que la gente sepa Que llegan acá A Tararidas Este 25 Sí, señor Las entradas Obviamente están en venta En la boletería Del teatro Centro Cultural Cine Rex En Tararidas ¿Lo conocés? No, jamás No te pregunté Jamás fuimos No, no Estábamos Bueno, veíamos Vimos fotos con Lu En las redes Del teatro Está muy bonito Así que Nada, re contentos Además a mí particularmente Colonia me encanta No conozco Tararidas No conozco Juan Lacaze Hay unas posibles También fechas Para hacer En Colonia El mes que viene Así que Nada Si no se da Que A vos que estás mirando No puedes ir el jueves Atento a las redes Porque en junio Probablemente Haya alguna otra fecha Por ahí Por Colonia Así que Juan A vos también Te vamos a estar invitando Bien, bien Vamos arriba Bueno, los esperamos Entonces este jueves Con todo Y bueno Mucho éxito También Con esas nuevas Canciones que se vienen Muchísimas gracias Gracias Te mando un abrazo A vos Y a todos Los que estén mirando Y bueno Siempre a las órdenes Vamos arriba Antes de despedirnos Igual te lo voy a preguntar allá Pero te lo pregunto ahora ¿El carnaval El año que viene? Así te hago Como el emoji Ni idea Ni idea Por ahora no hay No hay nada Así que Se podría decir Que estamos Como Viendo qué pasa Bien Nos dedicamos a la música Nada más por ahora Ahora tenemos bien El objetivo marcado Obviamente si surge Alguna propuesta Para carnaval Obviamente la pensaré Porque a mí carnaval Me encanta Pero Por ahora no hay nada Bueno Te tiro otra también Ahora estás con Lucía Pero después Podés hacer algo con Fede Porque me imagino También que puede ser Una linda mezcla Fede y vos Fede Longo ahí Sí La verdad que Fede También es un artistazo Bueno Como hablábamos hoy temprano Con respecto a Lu Fede también Es un tipo que Tiene una voz preciosa Más allá de Nunca lo escuché cantar Lo voy a escuchar Pero cantar no Cantan muy bien Él hace un show Con Petru Valensky Que Tuve el gusto De ir a verlos Y bueno También Petru Es un cantorazo Pero los dos Cantan muy bien A mí me encantan Los actores Comediantes O En la rama Que sea De la actuación Cuando cantan Te dan como Viste Es como un plus Que además No te lo esperabas Por eso Es que a mucha gente Le asombraba esto Que pasaba con Lu O bueno Vos ahora No sabías que Fede cantaba Fede es un gran cantante Esperemos hacerlo cantar Alguna vez Así más En público Bien Saludos a Diego Desde San José Te dice Noelia Y saludos Y saludos a todos A todos los que están ahí Que salgan los muchachos Mirá Tabaré Martínez Que salgan los muchachos Un abrazo Vamos arriba Te mando un abrazo Y el jueves Vamos arriba Nos vemos el jueves Gracias Chau chau Gracias Chau Chau